¿Quieres una educación de calidad para tus hijos? No lo dudes más, confía en nosotros, ven y forma parte de esta gran oportunidad educativa. Sé un cosmopolita Juan Montalvo, institución con una nueva visión y visión que abre sus puertas a niños, niñas, jóvenes y señoritas. Inscripciones y matrículas abiertas en horarios de 8 a 16 horas en las instalaciones de la institución. En Sitchos, Unidad Educativa Cosmopolita Juan Montalvo, tu educación para el futuro.